¿Quieres ser pianista? ¿Quieres ser productor? ¿Eres cantante y quieres acompañarte en el piano o componer tu propia música? Apúntate en mis clases de piano. Conmigo aprenderás a tocar de oído de la misma manera en la que yo lo hago. Podrás tocar las canciones que escuches en la radio, en tu teléfono, tus canciones favoritas y mucho más. Conmigo aprenderás teoría musical, lo que te ayudará a componer música o producir para cualquier género. Sea reggaetón, hip hop, R&B, salsa, merengue, balada y mucho más. Y por último podrás tocar con otros músicos, en una banda, en una iglesia. Todavía me quedan espacios pero no esperes mucho porque mientras tú no piensas a lo mejor ya otro tomo el tuyo. Si necesitas pistas o instrumentales para video, contáctame. Hago pistas de reggaetón, salsa, merengue, hip hop, R&B. Mira, tú menciónalo, nómbralo y yo lo toco o lo hago. Así que contáctame. No olvides ordenar tu hoodie, tu sudadera, oh. Mira lo que hay aquí, mira. Con tu camisa. Dale, antes de que se acabe.